Pues nos da mucho gusto, como siempre, estar en Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez, donde comienza nuestra patria, y vamos a llevar a cabo esta conferencia. Ya terminamos nuestra reunión, como es costumbre, de seguridad, ahora se hizo esta reunión de seguridad pública en Juárez, y vamos a cumplir con una agenda que va a consistir en lo siguiente. Primero va a intervenir el chiano gobernador Javier Corral, posteriormente el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, para informar sobre la situación de seguridad. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, me gustaría reiterar el agradecimiento al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por la deferencia que ha tenido con las y los chihuahuenses de visitarnos una vez más en la entidad. Esta es la décima ocasión en que el presidente de la República visita el estado de Chihuahua desde que fue presidente electo. Es la sexta ocasión en la que visita Ciudad Juárez. Ahora, su visita ha tenido como propósito inaugurar dos obras de infraestructura, dos nuevos cuarteles de la Guardia Nacional de los doce que se han construido en la entidad y ello viene a fortalecer nuestras capacidades en materia de seguridad pública. Oportunidad que me parece propicia para reiterar la voluntad que ha existido siempre y en todo momento por parte de nuestra administración para trabajar juntos coordinadamente contra los enemigos de la paz. Quiero empezar por agradecer el esfuerzo y la coordinación interinstitucional del Programa Nacional de Vacunación que en el estado de Chihuahua tiene ya extraordinarios resultados. Estamos cerca del 76 por ciento de la vacunación en el estado y particularmente en Ciudad Juárez con al menos una dosis, más del 80 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido vacunada y particularmente reconocer el esfuerzo meteórico y que rompió prácticamente todos los récords de vacunación en el estado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la vacunación que en una semana se realizó en Ciudad Juárez más de medio millón de personas. No quiero dejar pasar la oportunidad para destacar que no obstante que estamos a punto de concluir nuestro mandato al frente del gobierno del estado, hemos tenido una extraordinaria disposición en este último tramo de nuestra administración por parte del presidente de la República. Quiero destacar la empatía que ha habido al reconocer el enorme esfuerzo que hemos realizado en Chihuahua para desterrar la corrupción y la impunidad, así como para construir un gobierno honesto. Nos anima porque ante tanta polarización muchas veces es difícil el reconocimiento entre expresiones políticas distintas, lo cual por supuesto valoro y agradezco. En cada oportunidad que hemos tenido, tanto el presidente como un servidor, hemos hablado de diferencias, pero también hay que decirlo, tenemos grandes coincidencias y es importante siempre priorizar el bien de la ciudadanía. Como gobiernos además tenemos grandes similitudes. Nosotros nos sentimos muy identificados en varios de los ejes muy importantes del gobierno del presidente López Obrador porque nosotros también acá decidimos optar preferencialmente por los más pobres. Aquí generamos un plan de austeridad muy importante en el gobierno de Chihuahua. Nos enfocamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, a democratizar los apoyos en materia económica. Acá también redujimos considerablemente el gasto en comunicación social. Debo decir, el 84% de los recursos del Estado se redujeron de lo que antes se destinaba a pagar publicidad en medios de comunicación. Y sin duda, nuestra mayor coincidencia e identificación es el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Ustedes escucharon el día de ayer un gesto de enorme generosidad del presidente de la República hacia nuestra administración. Este reconocimiento que expresó ayer el licenciado López Obrador me ha hecho pensar sobre el enorme reto que tenemos en el país, las distintas fuerzas políticas, así como la ciudadanía, para hacer una reflexión a profundidad que nos permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, un país más incluyente, un país más igualitario. Tenemos que trabajar para elevar la altura de miras, para ver más allá de nuestra parcela o nuestro interés personal, para vernos en comunidad, para reconocernos en el otro, para involucrarnos como ciudadanos en las decisiones públicas porque el futuro de nuestro país o lo construimos juntos, respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad. Bien, vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Chihuahua. Adelante, por favor, con la presentación. Aquí tenemos la presentación donde ubicamos una población de 3.7 millones de habitantes con cinco municipios donde se concentra una mayoría importante de la población y principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua donde la población es donde se tiene mayor presencia y adelante veremos que son estos municipios con mayor número de habitantes donde se encuentran centrados los eventos delictivos. En cuanto a incidencia delictiva en el estado, tenemos aquí una serie de delitos en cuanto a esas extorsiones, a violencia familiar, narcomenudeo, secuestro, homicidios dolosos, robo a transeúnte y el total de delitos de alto impacto tienen una ligera baja de conformidad a los números del Secretariado Ejecutivo en lo que corresponde hasta el mes de junio. Y los delitos que tienen o que tienden a la alza está violación, lesiones dolosas, robo de vehículos y feminicidio. Nos vamos a ver cada uno de ellos en las gráficas. Aquí tenemos la de extorsión, donde tienen en el mes de junio no se presentó ningún evento de extorsión y en mayo habían tenido solamente uno. En cuanto a violencia familiar, también un delito que va con una baja o presentó una baja en relación al mes de mayo. En junio solamente tienen 1.171 eventos, cuando se tuvieron 1.305 eventos en mayo. El narcomenudeo también representó una baja. Aquí tenemos los números, son 307 eventos de narcomenudeo y en el mes anterior habían tenido 452 y en abril 485. Viene a la baja este delito. Es sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. El gobierno estatal atribuye la mayor parte de estos asesinatos a la delincuencia organizada y dice que la federación debe investigar, pero la federación dice que no investiga homicidios. Bueno, estamos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden. Hoy por la tarde tengo una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris. Vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera. el apoyo que nos han estado brindando y que les agradecemos mucho para contar con vacunas suficientes.